Hola, 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 buenas noches. Hola, bienvenida mamita. Muy bien, estoy contento de estar aquí en la pandemia. Pues, a punto de comenzar a jugar ya con unos cuadros de discos, ahorita se ven en el stand que estrenamos en Electro 2. Y es el nuevo disco. ¿Cómo ha recibido la gente este nuevo material discográfico? Desde que estamos contentos, estoy en Electro 2, lo han recibido muy bien. El primer sencillo fue Mariposas, hubo muy buena respuesta, el video gustó mucho. Y ahora estamos estrenando Segundo Sencillo, que es hasta el final. Es una canción un poco diferente de Belanova y ya está pronto para estrenarte el video. Y contentos, ¿no? Tocando mucho. Platíquenos la colaboración que hicieron con un integrante de Tattoo del ex grupo. ¿Cómo es? Platíquenos. Y padre, porque fue bastante desplanteana, y ya está hablando con el contacto con ella con un amigo que nos hicimos. No sé qué sí nos parecía, pero son de... Haciendo un featuring con nosotros, planteamos nuestra canción, y ya encontrabamos muy bien los ángeles, pero realmente todo fue muy... Es muy lindo, sin planear, es un rato, pero muy necesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!